Se siente el bienestar en la sociedad, en la misma comunidad. Cada vertedero que estaba en cada esquina de Vía Francica se ha eliminado. Ahora votamos todo el mundo a la basura. Día donde votar a lo que pasan los camiones, pero yo no al basura. No solamente fue que se quitó el vertedero, sino también que se hizo un parque. O sea, tú tenés un parque a donde tú puedas parcierte y recrearte con tus hijos. Eso nos llena a nosotros de felicidad. Nosotros lo menos que podemos hacer es agradecerle a todo el que formó parte para que eso sea una realidad. Juntos, hemos logrado una mejor ciudad. Hoy en Santo Domingo, se vive mejor.